No me hagas que no me hagas servir la noche, pa' mi no es de otro Te voy a colgar, ya no hay vuelta atrás y me llaman los repos Tira porque te toca, piper, que aquella se perdió tu Tira oculta y me toca a mí otra vez, solo con perderte y háganme Tu rato se me toca, toca, tocame Yo decido al cuando el dos me conquiera Que voy a hacer mi amigo, una y otra y otra Lo que tanto me quité, que pa' ti tampoco fue Te voy a bailar, lista pa' bailar, porque tú no has hecho rabiar Te voy, voy a bailar, lista pa' bailar Tengo claro que no me voy a fijar en un chico malo No, 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 no No quiero nada malo, no, no, no En mi vida malo, no, 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 no Tú ya no estás dentro de ese ánimo de taseres Y ahora ya no quiero rosas ¡Vamos! ¡Vamos!